¡Aquí están los hermanos blancos de Rosario Santa Fe! ¡Cantan Septembre! ¡Aquí están los hermanos blancos! ¡Aquí están los hermanos blancos de Rosario Santa Fe! ¡Aquí están los hermanos blancos de Rosario Santa Fe! ¡Aquí están los hermanos blancos de Rosario Santa Fe! ¡Aquí están los hermanos blancos de Rosario Santa Fe! ¡Aquí están los hermanos blancos de Rosario Santa Fe! ¡Aquí están los hermanos blancos de Rosario Santa Fe! ¡Aquí están los hermanos blancos de Rosario Santa Fe! ¡Aquí están los hermanos blancos de Rosario Santa Fe! ¡Cantan Septembre! ¡Aquí está los hermanos blancos de Rosario Santa Fe! ¡Aquí está el hermanoÃno espectador Santa Fe! ¡Gracias!